Amor, voy y vuelvo. ¿Dónde vais? Al bar a tomar una chela. ¿Quieres cerveza? En el refri hay 24 cervezas de diferentes países y marcas. Pero amor, en el bar las sirven en una jarra bien helada. Mira, abre el congelador que voy a encontrar una jarra mala que el abrazo de mi mamá. Pero amor, en el bar dan una aceituna riquísima. Sí, justo en el refri hay 3 platos de aceituna con diferentes tipos de aceituna. Pero amor, en el bar dicen vulgaridades que acá en la casa yo no puedo decir. ¿Queréis vulgaridad, eh? Entonces siéntate ahí, huevonao. Te tomáis la cerveza en la jarra culiela. Te metéis la aceituna en el hocico. Si no, te las meto en la raja. Pero de la casa con chetumanes no vayas a salir. Ya. ¿Aló? ¿Aló 911? ¿En qué no puedo ayudar? Es que entró un ladrón a mi casa y me robó mi televisión, mi celular y mi pan. ¿Y estabas solo? No, con mantequilla. No, huevón, si tú estás solo. Hace mucho tiempo, oiga, si nadie me pesca con la pandemia, menos. No, huevonao, si tú estabas solo en casa. No, pues huevona, con el ladrón. O sea, sigue ahí. ¿Quién? El ladrón, pues chuche tu madre. ¿Qué sé yo? Si me encerré en el baño. Ya, quédense ahí, van para allá. Ya, si vienen, traigan confort, oiga, que se me acabó y no he podido salir. ¿Qué sería de nosotros sin los pacos? ¡Más respeto! Viejo, ¿tú no sabes lo difícil que es ponerse ese uniforme? ¿Y vos crees que es muy fácil ponerse esta mierda? ¿Dónde crees que ponemos el chaleco reflectante? ¿En el asiento? ¿En la guantera? ¿En la maletera? ¿Dónde, huevón? ¿Dónde? ¡Métanse el chaleco en la raja, Paco! ¡No, no! Y toqué más puertas que Testigo de Jehová, pero encontré pega, hermano. En serio, ya, a ver, cuéntanos. Encontré pega. ¿Dónde trabajaste? A ver, dale, cuéntanos. Fui un orgulloso funcionario del Servicio de Impuestos Internos. ¡Uy! ¿Y cómo te fue? Puta mal, porque robar no era lo mío. Ya. Y para cagar a la gente prefiero vender confort, o remedio. Pero, sinceramente, para esos negocios truchos, a mí no me da el mate, hermano. Mate. ¿La cacharon, Lataya? Mate. ¿No me da el mate? Sí, sí, ya la entendieron, ya. Mate. Ya la entendió, ya. Mate, ladrón de mierda, mate. Voy a buscar una pega donde de verdad pueda ser feliz y demostrar todo mi odio a la sociedad. Ya. ¿Y dónde se puede hacer eso? En el registro civil. Ya. Boca pega, harta huelga, buenos bonos. Si yo le dije a la Nelly Díaz. Oye, Nelly. ¿Por qué no nos vamos a paro? No podemos estar ganando un palo, vos. ¿Qué es eso, vos? Así que, ¿cachai? Que le dije a Nelly, vamos a paro. Y ya, bueno, fuimos a paro. Y toda la gente enojada con nosotros. Tanto esto bueno en cola, larga. No podían sacar carnet. Ay, cómo se le ocurra hacer paro. Y, pero, ¿saben qué? Dejamos bien en claro a todos los chiles que atender como el hoyo tiene su precio. Ya. Y se paga. ¿Quién fuera bombero para meterle la manguería? No, 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 ese no. Ese no. ¿Quién fuera Paco para meter la presa? Ya, no, no, no. Para meter la presa no. ¿Quién fuera limón para alinearle? Ya, ey. Ya, hijo. ¿Quién fuera peo para recorrerle? Ya no, pues para. Esa no sabía en qué iba a decir yo. La metiste, güey. La metiste. Digo una cosa, mirá. Ya, pero a ver si eres tan bacán, tan canchero. Digo uno tú, pues. Ah, yo tengo uno muy bueno, güey. Ya, pero dímelo a mí. Este es infalible, pon atención. Ya, yo soy la mina. Yo a la diana con esta, pum, la dejé rendida. ¿Con cuál? Ya, ya, ya. Le dije, mi amor. Quisiera hacer un tablero de ajedrez para tener una reina como tú. Y ahí le digo eso y pa, pa. ¡No, ya, no! ¡Hijo, no entendí nada! Ya, 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 ya. ¿Qué hago al de gris pelear a lloro? No. ¿Micky me da la guá? Ya, po. ¿Qué ya, po? ¿Qué ya, po, po? ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? No. ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? No. No, güey. No. ¡Quiere pelear! Sí que no te hago la suya. Pero calmado. ¿Quién anda el mao? Ya, disculpa. ¿Me pegaste con tu cola? No, no, fue sin querer. ¡Tiraste! ¡Sí, es verdad! ¿Qué pasa? Te pego ahora. Ya, po. ¡Que ya! ¡Ya, po! ¡Que ya! No quiero pelear. Yo sí, yo no. Ya. Te tiraste. Para con la hueá. ¿O es verdad que no queréis salir a carretear? Es que no podré. ¿No queréis tomar? Si quiero. Ya, po. Entonces vamos a tomar. Es que... No te dejan. Puta, no. Macabeo. No, no soy macabeo. Macabeo. No. Vamos a tomar. No puedo. Vamos a tomar. No puedo. No puedo. Tomar. Ya, po. Ya una nomás. No, tres. Puta. Ya dos. Tres. Ya dos o nada. No. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Ya, treo. Cuatro. Tres. Tres piccola. No, cerveza. Piccola. Cerveza. Cerveza. Piccola.